Nuestro amigo y hermano J.C. Restituyo Estuvo el pasado fin de semana en Madrid, España Estuvo cubriendo un concierto en un festival donde estaba la nueva escuela Daddy Yankee Daddy Yankee y varios artistas más farrucos Y él estaba cubriendo ese evento También estuvo grabando el video de la nueva escuela, el nuevo video de ellos De su canción promocional Y resulta que a Restituyo en su habitación de hotel le robaron todos sus equipos Wow, wow, qué mal Lamentablemente Restituyo perdió todos sus equipos Que le tomó varios años, señores Wow, qué mal Para comprar su cámara y su luz y toda su vaina, sus lentes Hermano, ¿y la seguridad del hotel? Él dice que... Él tenía que regresar a Dominicana Regresó Sí Con un dolor inmenso Con un dolor, me imagino Su equipo de trabajo, su vaina Qué mal ¿Verdad? Sí Entonces Él va a demandar, supuestamente, al hotel Me imagino que él va a ver cámara de seguridad Claro O si era en un hotelucho que él estaba Sí ¿Verdad? Pero sí, Restituyo perdió todos sus equipos Me comentan de que piensa vender su carro a ese muchacho Que compró con el sudor de su frente Para comprar sus equipos para atrás Para trabajar o partes de sus equipos Él tenía millones de pesos en equipo Entonces Está en una situación un tanto dificultosa Tiene una situación de calamidad Y esperamos que los amigos del género que están pensando hacer uno que otro video ¿Verdad? Es la mano Sí, que traten de tomar a Restituyo en cuenta para hacer audiovisuales que tengan en carpeta Porque tenemos que darnos la mano Sí Como género al fin Él es un altanero Hay que ayudarlo Un bultero Un freco Todo el mundo lo sabe Eso iba a decir El tipo es insoportable Pero Al fin y al cabo es parte del género Y si se muere como monquiula tenemos que enterrarlo No, que estoy hablando de solidaridad, doctor ¿Qué hago? Entonces Retituyo Extendemos desde aquí Nuestro apoyo No es que queremos saber mucho de ti No, eso eres tú, doctor Que lleva audio en tu corazón Yo no guardo responso Yo no quiero saber mucho de ti Pero Doctor, está pasando un mal momento Ojalá y que Dios Lo ayude Que le salgan Que de una u otra manera le resuelva eso Que se le devuelvan sus aparatos O que el hotel Donde Le recompense Le recompense Él siguiendo ese caso Desde aquí en República Dominicana Se le va a hacer difícil Pero Para que tú veas como son las cosas Él le tomó varios años Con pratos a cámara cara Esa vaina De un momento otro pierde lo suyo Pero el llamado a los artistas Que tengan pendiente Que Que Él está ahora mismo en un momento difícil Necesitamos el apoyo de todos Y si usted va a hacer un video con fulanito Con perencejo Toma restituyo como primera opción Entrégale esos 50% Melvin El 100% ¿Verdad? Para que lo vayan aprendiendo Biden y Biden en Amazon Sí Vaya orcasio o algo No, no, no El hombre va a meter mano Y confiamos de que Vas a Poder resurgir de la ceniza En la que estás ahora mismo A nivel laboral Claro Y te auguramos Que te recupere hermano Y que esta experiencia Esta mala experiencia Te cambie un poco Mi niño Cualquier cosa Y necesitas Eh Que te digo Este medio Para exponer No es que tú vas a estar pidiendo Pero No, no, no Doctor Eso Deja las humillaciones Por favor Y que un radio maratón Nada de eso No, no, no Este medio aquí Para tú No necesita eso Cualquier necesito ¿Tú me entiendes? Ay que Santiago me gusta Cuando él se pone Eh A Lucísala Buenas noches A Lucísala doctor Porque tú quieres Como que por tu problemita Que tú tienes Verilizar Que tú no lo pasas Igual que vaquero Que aquí no se puede hablar bien De vaquero Buenas noches Melvin Va bro Música Música Está jugando la comida Doña Mar del doctor ¿Qué?